Palí que era Cristo Palí que era Cristo Hoy más hará que am Maldí no es más 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 Hoy más hará que am Maldí no es más Maldí no es más Maldí no es más Maldí no es más De llamar Nuevo hielo Dalí que era Cristo 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 Oima Arakia Mam vinošnec Manu šestela Pregadi púl Oima Kamec Din jama Nuevo hielo Oima Arakia Mam vinošnec Manu šestela Pregadi púl Oima Kamec Din jama Nuevo hielo Dalí que era Cristo 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 Oye, mamá, arakjam, mamino, šnes, mamá, no, žezela, pregáve, puru Oye, mamá, kámes, ni njoma, nevojil Oye, mamá, arakjam, mamino, šnes, mamá, no, žezela, pregáve, puru Oye, mamá, kámes, ni njoma, nevojil Oye, mamá, arakjam, mamino, šnes, mamá, no, žezela, pregáve, puru Oye, mamá, kámes, ni njoma, nevojil Oye, mamá, kámes, ni njoma, nevojil